¿Sabes qué es la pobreza monetaria? Es la capacidad que tiene un hogar para comprar los productos de la canasta básica alimentaria. En El Salvador, el 27% de los hogares, ubicados en 32 de los nuevos 44 municipios, sufre de pobreza monetaria. El mapa socioeconómico presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, refleja que los municipios con mayor pobreza monetaria en el país son Usulután Norte, Aguachapán Sur, Morazán Norte, Cuscatlán Norte, Aguachapán Norte, San Miguel Norte, Cabañas Este, Usulután Oeste, San Miguel Oeste y Cabañas Oeste. Además, el informe del PNUD también aborda la pobreza multidimensional. Esta determina el bienestar de los hogares en 20 indicadores distribuidos en cinco dimensiones, educación, condiciones de vivienda, trabajo, seguridad social, salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y calidad del entorno, lo cual incluye la seguridad pública. Según el mapa, el 25% de los hogares en El Salvador sufre de pobreza multidimensional, pero en 29 de los 44 municipios, la cifra es igual o más alta. Las regiones más afectadas son la costera y la nororiental.